¡Buenas! ¡Hola! ¡Qué linda! Muchas gracias. Un placer poder estar acá con ustedes. Igualmente. Qué lindo verte también. Como que conozco ese acento, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ania Santana. ¡Ania! ¡Qué bella! ¿Y de dónde vienes? Yo soy de Venezuela y vivo acá en Chile hace dos años, en Punta Arenas. Sí, vengo a representar la región de Magallanes. ¡Ay, qué linda! ¡Qué bella! ¿Y qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu talento? Mi talento es cantar. La música ha estado en mi familia durante muchísimo tiempo. Bueno, Ania. Ania, estoy deseando escucharte. Te pregunto, ¿te sientes lista? Claro que sí. ¿Sí? Porque llegó tu momento. ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece. Sabes, amor. Siempre te he recordado. Y te miro en cada flor que al colipri se ofrece. Sabes, amor. Yo siempre te he encontrado. En cada maldad que florece. Y en cada pájaro que canta. Cuando amanece y anochece, yo te recuerdo. Cuando las hojas bailan. Cuando el aire no las mece. Cuando la luna sale. Cuando la luna sale. Y cuando el sol se mete. Yo, yo te recuerdo. ¡ nggak, ja! No meace. Muchísimas gracias. ¡¡Uh, uh, uh! ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¡Ay, no! ¡Es demasiado emocionante! Ania, tienes 15 años. Quedé como, adentro. como decimos acá en Chile. Realmente, ehm. Mucha emoción al escucharte. O sea, yo creo que Juan Gabriel te vio donde esté y dijo, qué honor, qué honor que una niña de 15 años cante una canción con tanto sentimiento. Y ya desde el inicio eras frágil, afinadita, con un vibrato hermoso, pero luego sacas esa potencia que... O sea, realmente eres un artista y son estos son los momentos en que digo, qué bacán, qué emoción ser parte de un programa que ve nacer a un artista y que sé que en algunos años más vas a ser muy grande si no dejas de hacerlo. Tremenda. Gracias. Definitivamente tienes el talento rojo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Qué lindo todo lo que le dices. ¿Estás emocionada? Sí, la verdad porque también me da nostalgia, comparto la nostalgia con nuestro querido jurado. Sí, porque me recuerda mucho a mi Venezuela, a mi familia que dejé allá. Así que es un momento que me da mucha emoción. Oye, tú eres un artista en una discusión. Lo traes en la sangre, eres un intérprete. Tremenda. Esto es pura emoción. Esto es música popular. Y lo hace una niña de 15 años. Lo hace de una manera excepcional, con un caudal de voz infinito. Y soñamos con verte crecer. Por supuesto, desde mí, en el rincón, estás el talento rojo. Ah, muchísimas gracias. Bueno, Ania, yo te vi muy plantada en el escenario, pero te veía con la mirada serena, buscando, acá estoy yo, acá es mi momento y lo voy a dar todo. Y eso está bueno. Síguelo trabajando, que son esos detalles. Y la verdad, te felicito y estoy muy feliz por ti. Por ti estoy muy feliz, porque ya sos de talento rojo. Por lo tanto, bienvenida a Talento Rojo. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.